Érase que se era un pueblo donde la era no era era, sino que era un rincón mágico, cobijo de fieras, silencioso testigo de travesuras y fogosidad pasajera. ¿Era primavera o quizás no lo era? Ladraban los grillos, las cigüeñas roncaban, bendita quimera soñaban con ser princesas las liebres al abrigo de su madriguera. No era una noche cualquiera, ni siquiera era de noche. Por vez primera el cielo se estrelló contra un coche en la carretera. Desde entonces el firmamento es un broche, cementerio de estrellas. Solo recuperan nuestros ojos la luz de las muertas. Menudo derroche. La noche primaveral en que el cielo se estrelló no era de noche ni primavera. ¿Qué más da lo que fuera? La realidad es el sueño que tú creas. Febril, fantoche, ten libertad para creer lo que quieras. El pueblo en realidad no es un pueblo. Tampoco una aldea. Tan solo un hilillo, raíz insondable de la telaraña energética del planeta. Línea de fuga, iridio, lugar de encuentro. Punto de referencia para el alma roída por la vorágine de nuestros designios. ¿Era así una vez un pueblo? O tal vez no lo era. Créalo, si quieres que sea. Créete después tu creación, creativo, creador de tus creencias. ¿Eres Dios? ¿Ya no te acuerdas? A la era llegó un mago. A la hora en que los magos llegan. Esa hora mágica en que las campanas dejan de palpitar. Cuando el silencio taladra oídos sordos y la oscuridad ofusca a la ceguera. Sin varita ni chistera, su hechicería consistía en atreverse a soñar. Soñaba dormido y también despierto. Soñaba castillos en parajes desiertos dibujando sonrisas en rostros de niños hambrientos que mendigan limosnas de fantasía en el país de los serios. Y soñó, y soñó, y soñó, y en soñó, y entre sueños engendró una población de setas. Y un pilar, y un reguero donde las ranas jugaban a saltar hasta el cielo. Y del cielo cayó una iglesia. Llovió un tractor y crecieron cebareros. Y a su lado los duendes instalaron sus fueros y una plaza en el centro. Y jardines y huertos donde si riegas florecen chiquillos que se hacen adultos y llegan a viejos para poderse ver reflejados en las fechorías cándidas de sus nietos. El ciclo de la vida, siempre completo, lo escriben las lagartijas sobre el cemento. Escurridizas criaturas amigas de los duendes y sus mil recovecos. Bailan las ovejas si no vigila el pastor. Balan las orquestas ritmos estivales en la vigilia del patrón que abandona su trono en el cielo para pasear en procesión con su séquito de sonrisas y charanga con sus damas de honor. Al caer el sol esgrime la luna su sonrisa vertical. Y los rincones oscuros presencian secretos que solamente el mago sabe descifrar. Pues vibra al ritmo de los árboles. Longevos maestros que nos empujan a reconciliarnos con los latidos de mamá sideral. Es un cuento sin final, proceso orgánico de protagonistas y espectadores. Tras un telón de colores, eliges tu papel en el teatro de la vida. Seguir escribiendo el cuento, leer lo que escriben los demás, verdad y mentira. Todo y nada al mismo tiempo propulsados por el flujo que conduce al despertar. Cuando la noche se estrelló, el mago se convirtió en un árbol de la familia de los genealógicos, del que cuelgan racimos de cabezas soñadoras. En otra realidad, lo llaman pueblo. Era así una vez, una tribu de pequeños frutos de árbol que esparcían semillas de magia por el mundo. O puede que no. Tic tac, 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 tic tac. Nos atrevemos a soñar. Cada vez que es en.. Tic tac.